Hay que hablar respecto al caso y el tema de los Ultimate Tots y es que esto es bastante importante de mencionar y de explicar. En este video estaremos viendo todo lo que debes de hacer y todo lo que debes de saber antes de la respectiva salida de los Ultimate Tots dentro de FIFA Mobile 22. Algunas personas aún no saben lo que vendrían a ser las cartas Ultimate Tots o a qué se vienen estas cartas que tienen de especiales y lo explico rápidamente. Imagínate de que tenemos los Tots normales que vendrían a ser Tots titulares de la Premier League, de la Bundesliga, de la comunidad que son las tres ligas que tenemos actualmente. Pero lógicamente también van a llegar Tots titulares de la Liga, de la Serie A y también de la Ligue 1. Entonces vamos a estar viendo a lo que vendrían a ser todos los jugadores que tuvieron las mejores temporadas en su respectiva liga juntos. Y a estas cartas se les va a hacer una mejora estadística y también de GRL. Inclusivemente puede de que hasta le cambien la posición y la render. Entonces son cartas totalmente distintas a los Tots, que por bastante diferencia llegan a ser mucho mejores. Es decir, una carta Ultimate Tots de reserva, porque hay reservas y titulares, puede llegarle a ganar a una carta Tots titular de una liga de las que sea. Imaginemos la Liga Premier League. Así que muy atento chicos, porque estas cartas de verdad son bastante interesantes. De cualquier manera les estaba mostrando en la pantalla un ejemplo hecho por BZ FIFA Mobile. Para que se dieran una idea de lo que vendrían a ser estas cartas con este concepto para darles una idea gráfica. Y es que el concepto que estaban viendo eran principalmente Tots titulares. Y ahora estaremos presenciando lo que vendrían a ser cartas Tots de reserva. Porque ya lo he dicho anteriormente, vamos a tener cartas Tots de reserva. Y cabe aclarar de que los de reserva van a tener un GRL 98. Y los titulares tendrían un GRL más de 99. Así que este concepto, lo único que tiene mal, lo único que tiene fallo, vendría a ser el tema y el caso del GRL. Pero pues de cualquier manera ya lo hemos explicado. Y hay que prepararse para este apartado de los Ultimate Tots. Porque es un poco confuso aún para algunos usuarios. Por acá tenemos información bastante importante que nos dicen sobre los jugadores del Tots Ultimate. Los reservas del U-Tots tienen un GRL de 98. Su costo iniciará en 225 puntos Ultimate. Para la primera compra de la oferta de reservas del Tots. Y aumentará en las siguientes compras. Es decir, de que si nosotros compramos a un Ultimate Tots por 225 puntos del Ultimate Tots. Va a haber algo bastante extraño. Y es de que el precio de 225 puede que siga aumentando de 250, 275, 300. Hasta que llegue a un cierto límite de compra. Ya que estos tienen un costo de 350 puntos Ultimate. Y acá nos dice de que el costo aumentará al incrementar el GRL. Es decir, de que todos los reservas del U-Tots van a tener GRL 98. Y al momento de que tu hicieras conseguir a estos jugadores de GRL 98. Todos tendrían un mismo precio inicial de 225. Pero al momento en el que tu quieras conseguir a otro. El precio va a aumentar. Totalmente distinto a lo que tendría que ser un titular del Tots. Ya que en este apartado estaremos viendo algo totalmente distinto. Y es que aquí todos van a tener un costo de 350. Siempre y cuando sean de GRL 99. Si estás interesado en un jugador de GRL 100. Aquí cambia la cosa. Porque el precio no sería de 350. Si no sería un precio más elevado. Que el precio base que estás pagando por un GRL 99. Espero ser explícito en esta explicación. Que fue bastante breve. En cuestión del precio y el costo de estos jugadores del Tots Ultimate. Vamos a ver rápidamente cómo es que se consiguen estos puntos. Y por qué la mayoría de nosotros tenemos cero. Y es que vamos por partes. Los puntos de intercambio. Mucho ojo. Puntos de intercambio. De los U-Tots. Se obtienen al sacar un jugador Tots. De cualquier liga. Siempre y cuando sea titular. Ya sea de GRL 94. O también de GRL 98. Mira acá está Cristiano Ronaldo. Y nos dan 1100 fichas de intercambio Ultimate. Por acá tenemos a Van Dijk. Y tenemos a Zon. Yo voy a sacar a uno de estos dos jugadores. En el evento de los Tots. Específicamente en la Premier League. Que es la liga en donde me he interesado. En donde he ido principalmente mi interés. Y te digo. Voy a sacar a Van Dijk. Entonces yo estaría obteniendo 600 fichas de intercambio. Pero mucho ojo al tejo chicos. Porque no solamente vamos a sacar un Tots en este evento. Por acá tenemos en las siguientes ligas. De que podemos sacar a un GRL 94 totalmente gratis. En esta ocasión. Yo voy a sacar a este Davis. Y pues lo que tenemos que hacer. Básicamente es reclamar GRL 94. Para que nos den estas fichas de intercambio Ultimate. Y así tengamos muchas más. Lastimosamente en la comunidad. Yo no saqué a un GRL 94. Y me fui por tickets. Entonces lo que recomiendo. Para poder sacar más puntos Ultimate. Y poder sacarle más provecho. Vendría a ser sacar a GRL 94. En las ligas de las cuales no estás interesado. Y en la liga que si estás interesado. Sacar a un GRL 97. Siempre y cuando hayas comprado el pase de los Tots. Si no tienes el pase. Pues saca un GRL 96. En la liga en la que tú estés interesado. Y obtendrás 350 puntos Ultimate. En mi caso van a ser 600. Y también van a ser 100. Con lo que tendría a ser Davis. Tendríamos 700. Van a ser 800. Con la liga van a ser 900. Con la serie A. Y van a ser mil fichas de intercambio Ultimate. Con el GRL 94. Que voy a sacar en la League One. Chicos. Esto nos pone específicamente. Con mil puntos Ultimate Tots. Acá es en donde se pone interesante la cosa. Tenemos intercambio de inicial. E intercambio de reserva. No los confundas. Aquí es de vital importancia. Saber en donde meter tus fichas de intercambio Tots. Por un lado. En el lado de reserva. Tenemos el siguiente mensaje. Completas a tres intercambios de reserva. Para recibir puntos Ultimate. Y obtener jugadores Ultimate. Cero de tres intercambios de reserva. Completados. Por acá tenemos. Intercambio de reserva de la comunidad. De la Premier League. También de la Bundesliga. De la Serie A. De la League One. Y de la Liga Santander. Hay un límite de intercambios. Que vendrían a ser tres. Tú puedes escoger. Si quieres hacerlo de la comunidad. Si quieres hacerlo de la Premier. Si lo quieres hacer de la Premier. Tienes que poner. A un reserva de la Premier. De más de 89 de GRL. Más reserva de la Premier de 90. Dos reservas de 91. Y un reserva más 93. En pocas palabras. Tienes que poner a todos los reservas. Para poder sacar. Este. Esta recompensa. Que serían puntos Ultimate. Y es que. Aquí es de vital importancia chicos. Tener en cuenta. De que no nos están pidiendo. Las fichas de intercambio. Solamente. Nos piden jugadores. Yo les recomiendo. De que si ustedes. Este. Están interesados. En sacar a los Ultimate Tots. Ya vayan de una vez. Comprando jugadores. Reserva. De los Tots. Porque. Aún hay personas. Que no se han dado cuenta. De esto. Que nos van a pedir. Jugadores reserva. De cada una de estas ligas. Así que ya lo sabes. Y en el intercambio de inicial. Aquí si que cambian las cosas chicos. Y es que por acá tenemos. El intercambio inicial. Con GRL 94. El intercambio. Con GRL 95. 96. 97. 97 y 98. Que son el GRL. De todos los Tots titulares. A partir del GRL 94. Hasta el GRL 98. De distintas ligas. Lógicamente. Si nosotros nos vamos. Al GRL 94. Lo que tenemos que hacer. Vendría a ser. Poner al Tots titular. De GRL 94. ¿Quién sería un Tots titular. De GRL 94. Davis. Carrasco. Cody. Frimpong. Etcétera. Etcétera. Esos son de GRL 94. Bruno Fernández. También aplica. Entonces lo pones. Y ahora. Das las 400 fichas. De intercambio ultimate. Pero todo y esto. Para conseguir. 40 puntos ultimate. Anteriormente. Habíamos visto. De que. No teníamos que gastar. Nuestras fichas. De intercambio ultimate. Y podíamos. Obtener 50. Pero en esta ocasión. Solo estamos obteniendo 40. ¿Qué es lo que yo recomiendo chicos? Podemos hacer esto. Dos veces. Cabe aclarar. Aquí no hay ningún límite. Pero. En el de GRL 95. Nos piden. 500. Fichas. De intercambio ultimate. Y a un inicial del Tots. Con GRL 95. Que es el mismo ejemplo. Ver en el camino de recompensas. Quien es de GRL 95. Y a uno de esos. De todas las ligas. Ponerlo en este apartado. Y poner. 500. Fichas. De intercambio ultimate. Para poder. Ganar. 55 puntos ultimate. Que en total. Estarías. Obteniendo. Si lo vuelves a hacer. 110 puntos ultimate. Y esto la verdad. Es muy poco. Si te das cuenta. Es bastante poco. Lo que podemos. Estar ganando. Así que. Mi recomendación. Es de que. Gastes. Las fichas. De intercambio. Específicamente. Para que tú puedas. Lógicamente. Sacar. Algunos puntitos. En los puntos ultimate. Pero es de vital importancia. El intercambio de reserva. Ya que acá. Son tres intercambios de reserva. Completados. En pocas palabras. Podemos sacar. 110 puntos. Este. Ultimate. En este apartado. Y podemos sacar. 80 acá. En el de 94. 80. Y acá. Podemos sacar. 110. Entonces. Si ya sacamos. 110. O también. 80. Si nosotros. Hacemos. Tres intercambios. Obligatorios. Con reservas. Estaríamos. Obteniendo. 50. Que sería. En total. 150. Puntos. Ultimate. Tots. Y si a esos. 150. Puntos. Ultimate. Tots. Le sumas. Los 110. Que puedes sacar. En este apartado. O le sumas. Los 80. Que puedes sacar. En este apartado. Ya te da. Más de 250. Puntos. Específicamente. Para poder. Obtener. A un reserva. Del Ultimate. Tots. Totalmente. Gratis. De GRL 98. Si. Pero totalmente. Gratis. Y reserva. Del U. Tots. Ya si quieres. A un inicial. Créeme. Que en esta temporada. Se complica. Bastante. Desconozco. Si van a ver. Algunas tareas. Algunas misiones. Algunas. Este. Algunos hitos. Por así decirlo. Este. Para poder obtener. Más de estos puntos. Ultimate. Así que. De momento. Al desconocer. Ese dato. Al desconocer. Esta información. El mejor combo. La mejor estrategia. Que puedes usar. Para poder obtener. A un reserva. Del Tots. Es la que te he dicho. Anteriormente. Espero. Y hayas prestado. Atención. Intente ser. Lo más. Este. Explicativo. Posible. Créeme. Que es un tema. Que está un poquito. Complicado. Para algunos usuarios. Pero pues. De cualquier manera. En este video. Quise hablar a detalle. Respecto a eso. Lo que debes de hacer. Lo que debes de saber. Antes de las cartas. Ultimate Tots. Y pues. Espero. Te haya sido. De mucha ayuda. Así que. Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte. Dejar tu me gusta. Y adiós. ¡Suscríbete!